Música El día de hoy en Birds in the Kitchen vamos a hacer una cacerola de pasta con carne Lo primero que voy a hacer es poner a cocer la pasta, ya tengo una cacerola aquí en el fuego Solo le puse un poco de sal, nada más Estoy cociendo la pasta con el fuego de la leña porque ocupa un fuego más fuerte El carbón a lo mejor no me haría hervir el agua Y con la leña puedo tener un calor más intenso por un tiempo más largo Ya se coció la pasta, la drené Y la voy a dejar acá a un lado Mientras voy a preparar el tocino y la carne Para la carne voy a usar una aguja norteña de la ramos Le voy a poner un poco de aceite Sal Orégano Y tomillo Este es un trozo completo de tocino que lo pueden conseguir en la ramos Y lo voy a cortar en cubos grandes Cuando ya está sazonada la carne y cortado el tocino Ahora si estamos listos para pasar a la parrilla Voy a sellar la aguja a fuego directo Y voy a colocar el tocino en un sartén Para que se dore con su propia grasa La aguja la voy a terminar a fuego indirecto Hasta que esté en término tres cuartos Puse la carne cortada junto con el tocino Para que se incorporaran los sabores Y para eso la puse unos minutos al fuego Para la salsa voy a derretir media barra de mantequilla En la misma olla donde había cocinado la pasta Y luego voy a agregar un ajo bien picado Una cucharada de harina Hasta que se incorpore bien Y lo voy a rebajar con crema Después voy a agregar la pasta La carne y el tocino Y por último lo voy a gratinar con queso mozzarella ¡Gracias! Esta cacerola de pasta con carne quedó suculenta Este fue uno más de los episodios de Bears in the Kitchen ¡Rrrrrrrr! ¡Gracias a teatro!